El mundo del ciclismo crece a grandes pasos en Colombia. Este sector mueve en promedio cada año cerca de 400 mil millones de pesos en todas las categorías y referencias, lo que motivó a unos emprendedores a crear una plataforma para promover el ciclismo como estilo de vida. Mundo Bici es nuestra empresa invitada emprendiendo. Como una solución digital, así se puede definir Mundo Bici, una plataforma desarrollada por ciclistas para ciclistas que busca promover el uso de la bicicleta de manera deportiva y como medio de transporte. La idea de crear una comunidad nace porque es que el ciclismo es un deporte social. El ciclismo es un deporte que te permite, mientras estés practicando, conocer nueva gente, crear nuevas relaciones. Y qué mejor manera de potencializar eso que creando una comunidad. Entonces, a través de Mundo Bici hemos querido crear un espacio donde los ciclistas se mantengan enterados con lo que esté sucediendo, no solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional, con la bicicleta y sus diferentes modalidades. A través de su página web y redes sociales, estos emprendedores mantienen actualizado a su público de interés, no solo con productos, desarrollos y tecnología, sino sobre eventos, carreras y actividades que se desarrollan en el país. Nosotros tenemos unas diferentes secciones de nuestro sitio web, enfocándonos principalmente en un blog donde transmitimos no solo actualidad y contenido, sino también conocimiento. A través de nuestro blog lo que buscamos es mostrar los nuevos productos de las empresas, entregar contenido de interés para los ciclistas y redactar artículos que le permitan al ciclista ser un mejor ciclista en su día a día. Lo que nosotros buscamos es ofrecer soluciones de comunicación a las empresas del sector. Lo que buscamos es que una empresa pueda comunicar todas sus acciones de marca a través de nuestro sitio y que este contenido sea el que nos permita crear una comunidad y enganchar a los ciclistas para que estén constantemente enterados de lo último relacionado con el ciclismo. El apoyo y acompañamiento de la Universidad de AFIT a través de programas de emprendimiento e innovación ha sido clave de cara a consolidar a Mundo Bici en el mercado. Gracias por ver el video.